Hola amigos de Contrapeso, yo soy Ivonne Pérez y esta semana en Lo que dicen las redes te voy a enseñar los mejores memes de la bienvenida que le dieron los internautas a Evo Morales y también lo ocurrido en la toma de protesta de Rosario Piedra por la CNDH. Así que no olvides ver el video completo y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Contrapeso C.